La Generalitat ha modificado el programa de concierto económico incluido en la línea de ayudas a seminarios menores diocesanos de la Iglesia Católica, para evitar infringir la ley. Años después de recoger una partida de transferencias para los alumnos escolarizados en seminarios, concretamente en infantil, primaria y eso, ha cambiado el destinatario de esa ayuda para situar como beneficiarios al Seminario Conciliar Santísima Trinidad de Segorbe y al Seminario Menor Diocesano de Orihuela. Por lo tanto, el Seminario Conciliar Santísima Trinidad de Segorbe se le adjudica a un importe de 310.000 euros y el segundo, 90.000 euros. Es uno de los acuerdos adoptados por el Consel el pasado 14 de marzo, que está firmado por el vicepresidente y secretario del Gobierno Autonómico, José Ciscar. En el texto en el que se explica la modificación presupuestaria, se hace constar que la Consellería de Educación considera imprescindible la continuidad de estas ayudas, teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual, pero propone modificar su regulación, dado que las peculiaridades de estos centros imposibilitan su encaje en las previsiones legales para la aplicación del régimen general de conciertos. Esto es, seguir las ayudas pautadas a estos centros religiosos contravienen el marco normativo. La modificación propuesta por el Departamento de María José Catalá y asumida por el Consel de la Generalitat, consiste en calificar la línea denominativa distribuida y canalizar las ayudas mediante subvenciones directas. Así donde figuraban como preceptores de los 400.000 euros en total los niños que integran el alumnado escolarizado en seminarios, aparece ahora en los citados seminarios de Segorbe y Orihuela. El cambio sobre las partidas destinadas a los seminarios menores afecta al acnexo de transferencias corrientes, concretamente del programa 422.20 de los presupuestos de la Generalitat para 2014, que afecta a la enseñanza primaria. Dentro de ese apartado general, las ayudas a seminarios menores diocesanos de la Iglesia Católica están incluidas en la línea. Este tipo de transferencias previstas en las cuentas públicas pretende ayudar a la gratuidad de la enseñanza primaria y educación secundaria obligatoria para los alumnos escolarizados en esos dos centros de formación religiosa.